El gerente del Hospital Civil de Ipiales aclaró por qué esta entidad no se hizo cargo del Hospital de Túquerres como en algún momento lo aseveró la primera autoridad de ese municipio. Se hizo un análisis aproximadamente de unos tres meses del cual se comunicó en su momento tanto a la Junta Directiva del Hospital Civil de Ipiales, al Instituto Departamental de Salud de Nariño y a la persona del señor alcalde y pues lastimosamente las posibilidades que contaba la institución Hospital Civil de Ipiales eran mínimas para poder asumir la operación, situación que se comunicó oportunamente por los medios oficiales al señor alcalde, a la comunidad, a la Junta Directiva y al Instituto Departamental de Salud. Lamentablemente pues eso fue una situación del primer trimestre de este año, no sé por qué ahora nos dicen que de pronto exista alguna responsabilidad actual. La realidad es que la entidad que se haga cargo del hospital en Túquerres tendrá que invertir alrededor de 15 mil millones de pesos en equipos, lo que hoy el Hospital Civil de Ipiales no tiene y el Hospital Departamental de Nariño tampoco cuenta. Se habla de que la entidad encargada sería confamiliar, sin embargo esta EPS está en reestructuración y tampoco tendría estos recursos. Que en este momento pues están lamentablemente restringidos, nosotros hemos recibido comunicaciones por parte del CRUED, la central de emergencias del departamento de Nariño, para que activemos la alerta marina, lo cual es atender toda la población que se requiera usuaria. Lamentablemente durante el fin de semana pasado tuvimos el problema del brote de diarrea, ya en este momento el brote se encuentra en una fase de estabilización, no hay tantos pacientes como tenía y estamos totalmente dispuestos a colaborar si el Hospital Civil de Ipiales puede asumir cualquier tipo de inconveniente de salud que pueda prestar el municipio de Túquerres. Si bien el alcalde de este municipio ha expresado su anhelo de contar con un mejor servicio, nunca contempló la inversión necesaria para prestar un mejor servicio a la comunidad y los más afectados es la ciudadanía.